Música Te quiero todavía, mi viejo amor Vas en el alma mía, como un dolor Que a fuerza de sufrirlo, ya casi ni se siente Como un vereno dulce que parece que consuela Pero más tardí, te quiero todavía Mi viejo amor Y espero que algún día Tu corazón Ya huérfano de sueños Y lleno de amargura Se acercia mi ternura Para pedir perdón Y lleno de amargura Y lleno de amargura Y lleno de amargura Y lleno de amargura ¡Gracias! ¡Gracias!